Pasamos rápido las vacaciones. Sí, la idea es largar un poco más temprano, digamos, para ir juntando a los chicos, sabemos que están de vacaciones, entonces por ahí una semana falta un grupo, otra semana falta otro, de esa manera vamos tratando de que el grupo se vaya armando bien, cosa de que en febrero es la fecha que más apuntamos para dar con los entrenamientos más formales, digamos, de los trabajos. ¿Quiénes van a estar a cargo de quinta y sexta? Bueno, como decís vos, hoy se comienza con quinta y sexta y va a estar a cargo como entrenador Marcelo Zaretto y ayudante de él, Cristian Ramonda, debido a que este año el club va a presentar octava y séptima junior, así que se suman dos categorías, las cuales, las dos octavas y las dos séptimas, van a estar a cargo de Gonzalo Mitalter y Mier. Bien, así que, bueno, un trabajo diferenciado, ¿no?, en el cual necesitan mucha ayuda. Sí, es una apuesta sobre todo de los dirigentes, en las categorías más chiquitas creo que vale la pena el esfuerzo porque hay muchos chicos y si los padres entienden el mensaje de que la idea es que participen, que se sigan formando, sobre todo en las categorías junior donde se da ventaja y normalmente es más lo que se pierde que otra cosa. El mensaje que deben tener es ese, que la idea es que los chicos puedan participar debido a la buena cantidad de jugadores que tenemos y de esa manera, bueno, estar un año de preparación para que al año siguiente, cuando ya estén con la edad en igualdad de condiciones, puedan demostrar un poco más lo que han aprendido y su participación, digamos, a nivel competitivo sea más pareja, pero bueno, se apunta a la participación de todos los chicos. Bien, ¿qué trabajos van a estar realizando los chicos que comenzaron hoy? No, esta primera semana principalmente va a ser mucho trabajo con pelota, van a ser mucho fútbol reducido, algún partido un poquito más formal para que los entrenadores que son nuevos los vayan conociendo un poco más a los chicos y también los chicos los vayan conociendo a ellos. Y como te dije, la idea es primordialmente que en febrero, digamos, hagamos más el trabajo un poco más exigente en lo que tiene que ver con la parte física, pero igualmente ellos saben que desde mi estilo de trabajo tratamos siempre que el trabajo físico se haga con trabajos de pelota o con los trabajos de fútbol propiamente dicho. ¿Cuántos chicos estuvieron hoy presentes? ¿Están hoy presentes justamente? Y hoy hay 24 chicos, así que digamos que más que conforme por ser el primer entrenamiento y como te dije, muchos que están de vacaciones, hay dos planteles con ya 24 chicos, muy importante. Bien, ¿y las otras categorías cuándo estarán dando inicio? La idea de las dos octavas y las dos séptimas va a estar entre el primero de febrero que es sábado o directamente el día lunes, lunes 3, vamos a estar confirmando ya en los días próximos cuál va a ser bien el día que se va a dar comienzo, pero entre esas dos fechas se dará comienzo seguro. ¿Se pueden seguir sumando chicos para estas dos categorías o para el resto? Sí, totalmente, o sea, como todos los años, las puertas siempre están abiertas para chicos nuevos que se quieren sumar. Hoy ya hemos visto que hay cuatro chicos que se han sumado de otras instituciones que bueno, después obviamente hay que charlar para negociar un poco los pases de los jugadores y si los chicos están de acuerdo en sumarse a nuestro club, a nuestro estilo de trabajo y bueno, después ya estaría de los dirigentes acordar entre ellos los pases para que los chicos puedan jugar donde en este caso tengan intenciones en el año 2014. Claro, ya a estas edades tienen el poder de decisión. Sí, hay casos en que los chicos a veces vienen por su cuenta, bueno, después uno se acerca a hablar también con los padres para que expliquen bien al club al cual pertenecen los motivos por los cuales quieren cambiarse y que sea como debe ser, una decisión del chico y de la familia y el club obviamente le va a abrir las puertas a todo aquel que se quiera sumar y como te dije ya después pasa a ser tarea de los dirigentes de las instituciones involucradas y si son chicos libres que no estuvieron jugando en ningún lado también tienen las puertas abiertas para probarse y bueno, nosotros decirles cuáles son sus posibilidades de juego para que ellos decidan si se suman o no a la presente temporada. ¿Qué días y horarios van a estar entrenando? Esta categoría lunes, martes, jueves y viernes 19 y 30 horas. Supongo que la mayoría de los días vamos a estar yendo al Paso Parque donde también hacemos trabajo con pelota, trasladamos los elementos para allá por una cuestión de aprovechar un poco el espacio verde que hay allá y otro paisaje que después durante el año nos toca estar siempre acá entonces tratamos de evitar un poco la monotonía así que supongo que ya a partir de mañana todos los días van a ser 19 y 30 en el Paso Parque y bueno, cuando hagamos un poco de fútbol formal y entremos para acá eso nos vamos poniendo de acuerdo con los chicos siempre en el último entrenamiento.